A ver, parece que quieren meter a Grefg en temas legales por una foto. Resulta ser que el otro día, Grefg publica esto, o sea, ayer 31 de enero, en Twitter. Chavales, mirad qué puta locura, me he encontrado hoy en la calle. Y bueno, pone la foto de un niño, me imagino en las calles de Andorra, leyendo un libro. Que bueno, ya sabemos que hoy en día, en nuestros tiempos, es complicado ver a un niño leyendo libros porque la mayoría está con el teléfono, o con los videojuegos, el televisor, yo qué sé, cualquier mamada de estas. ¿Y qué pasa? Que resulta que es ilegal tomar fotos a niños y luego publicarlas al internet, más aún siendo una figura como los Grefg, ¿no? O sea, creo que me explico, ¿no? Y sabemos las consecuencias que se pueden generar con esto. A ver, la foto Grefg no la ha hecho con una mala intención, la ha hecho pues en joda, ¿no? De que, mire, el niño está ahí con la foto y tal, está leyendo el libro. Pero, eh, ha liado, se ha liado. Dice, hacer fotos a menores y difundirlas por internet es ilegal, comentan. Vamos a ver los citados y a ver qué nos podemos encontrar porque he encontrado de todo. Lo gracioso que es la crítica a que los jóvenes no leen cuando eres un streamer treintañero. Hombre, que de irte a la pantalla sale de casa para comprar Monster y hace la foto de a un niño. Aquí está un comentario de hate. Desahuciando viejas y subiendo fotos de menores sin consentimiento a redes. Buah, este pavo es un crack. Le has desahuciado, dicen. ¿Austín? Vi a ese chaval ayer con una bici, si no me equivoco. Todavía existen las buenas educaciones por parte de madre y padre. Qué pena que sea tan difícil de ver, dice Agustín. Bueno, ahí. Y por aquí debe de más comentarios. ¿Pero qué hace fotografiando criancas por la calle? Está loco el pobre. A ver, entiendo que no lo ha hecho con mala intención, evidentemente. No contento con desahuciar viejas, también fotografía niños. ¿Verdad? Dice que le dicen viejas. Mira qué otra locura he encontrado hoy. Un youtuber haciéndole una foto a un menor de edad para subirle a sus redes. Entonces, a esto me refería. ¿Pero qué queréis? ¿Pero queréis dejar de hacer fotos a gente por la calle y encima a menores? Entonces, básicamente, de esto se le está acusando a Grefg. ¿No? Y yo no sé qué tan lejos puede llegar esto. Pero la cuenta que ha publicado esto. Luego, por lo visto, una persona le pone. Infórmate bien, anda. Y la persona, que se llama Aracne. Pues pone esto en ese post. Número 1. Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad de domicilio familiar y de la correspondencia. Así como el secreto de las comunicaciones. 2. La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación que pueden implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la intervención del Ministerio Fiscal que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección previstas en la ley y solicitará las indemnizaciones que corresponden por los perjuicios causados. 3. Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y la propia imagen del menor. 4. Cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales. 4. Y bueno, el 4 es incompleto. El tema es que, bueno, con esto va a entender que es ilegal. O sea, no se puede publicar fotos. Y a ver, puedo entenderlo porque imagínate que tomen la foto de tu hermana menor o tu hermano o yo que sé, algún familiar tuyo, tu hijo o hija, yo que sé, y la publican a internet. Se está exponiendo, pues, ¿no? Al menor de edad, a que todos pues vean la foto y pues hablen de él y yo que sé. A ver, conociendo al público de Grefg, a lo mucho van a decir, bueno, el chico que está leyendo el libro, ¿no? Este, ahí me equivoqué de tema, el chico que está leyendo el libro, ¿no? En la calle. Mira, aquí está la misma persona. Policía, foto y difusión de la imagen de un menor sin consentimiento. Y ahí se está sacando en cara eso, pues, ¿no? Y esa es la cosa. Pues, a ver, ahora que nos ha ido mucho de temas legales. A ver, después de una persona. Y ya no está en edad de ser un moralista, una moralista por una red social. Tenga un poco de amor propio y ocúpese de su vida. Le ponen, como de Grefg, ¿no? Que va haciendo fotos de niños desconocidos porque leen... Ay, Dios mío. Le pone otro. Entonces, si yo subo una foto donde aparece a mi amigo a Instagram sin su consentimiento es un delito. Totalmente, si te denuncia, estás jodido. A ver. Entonces, si dices que debe denunciarte la persona que aparece o algún familiar suyo. ¿Por qué tú te estás metiendo si no tienes relación con el chico? No debería denunciar, que lo dudo mucho. Pero la familia del niño a Grefg. Eso ya queda entre Grefg y la familia, pues, ¿no? A ver, entiendo que tú quieras hacer este caso público y tal. Pero, ¿por qué le ha robado a la policía? O sea, es tan innecesario. Bueno, pero bueno. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Gracias.